Música Y en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Te adoramos y bendecimos, te adoramos y glorificamos. Música Música Señor Dios, ordeo de Dios, Hijo del Padre, Tú que guías el pecado, el pecado del mundo, De piedad, de piedad de nosotros. Música Tú que quitas el pecado del mundo, Atienda nuestro ruego, Tú que estás sentado a la tierra del Padre, En piedad, de piedad de nosotros. Música Música Porque sólo Tú eres Santo, sólo yo Señor, Sólo Tú, Altísimo, Jesucristo. Con debajo del Espíritu Santo, Con él y Espíritu Santo, En la gloria de Dios Padre, Amén. Música Bueno... Gracias.